Vamos a ir al lugar Narnia, donde vamos a hacer la exploración Trapiche. Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Cozabalente y bienvenidos a mi canal Travel Album. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una exploración. Estamos en el distrito de Comas, Trapiche, así que vamos a ir el recorrido. Así que vamos a ver sobre este lugar, una exploración de este lugar, donde muy pocos conocen. Acompáñanos. Comenzamos el recorrido viendo este espectacular huaca. No sé cómo se llamará, pero por este lugar vamos a ir. Bueno, ahí es un poco extraño el lugar, un poco desolado. Más el fondo, es un poco desolado el lugar. ¿Verdad? Les confieso algo, un poco, un poquito, un poquito de miedo. ¡Me muero! Pero con fe, con fe. Así que vamos. Bueno gente, encontramos esta planta, esta planta se llama chamikos. Estos de acá, estos frutos que están acá, estos son venenosos. Estos son venenosos. Estamos yéndonos a un lugar más allá. Es bien desolado y ya me está comenzando ya a dar un poco de miedo. Pero vamos con esta exploración, pues es la primera vez que hago una exploración. Podemos ver que esto ha sido tipo, creo, una chacra, ¿no? Está acercado a todo esto. Vamos a hacerlo más intenso, vamos a ir más allá. Bueno, hemos llegado una chacra, que acá solamente se ubican en este. Estos son los culantros, ¿no? Sí, culantros, mira. Estante culantros, culantros entre ellos. Bueno gente, nos vamos a meter por esta parte de acá. O sea, que tenemos que tener cuidado, no más, güey. O sea, que parece tipo silver, hermano. Vamos, vamos por acá. En las progresas de este sitio de acá. Vamos por acá. Pero vamos a ver, hay que traer unas cosas por acá. Está que me está dando miedo esta cosa. Pero vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Son palmeras secas, ¿no? Son palmeras secas, ¿qué hace más tenemoroso ese lugar? Mira, ve. A ver, vamos a explorar más adentro todavía. ¿Ya? Vamos a quitarnos esto, ¿no? Porque estamos solos. ¿Ya? Libre. Vamos. Hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Qué fue? A ver, a lo bien. No, Chirimuena. Mira, tenemos un árbol de Chirimuena, gente. Esta palmera, no, esa es palmera, pues no seca. Hace que esto sea un poco más, este, penumbroso. Vamos a ver. Vamos. Lo que me está perdiendo es que me está dando un poco de miedo. Ahí atrás. ¿Ya está? Creo que me perdimos. Perdimos, carajo. No, 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 no. Acá, no, 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 no. Ahí? Pogazo está, ¿no? Sí. Mira, cuáles son. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un lugar de paz Se ve bien de lugares Deco, poca luz Este entero no estaba tapado ¿Así? Ajá pero mira el acceso y todo esto se conectaba con varias partes densas pero lo que le hace más este oscuro es este de palmera seca o sea más terrorífico o sea más terrorífico si vamos vamos Ah, mira muchachos, mira de película de terror ah, como de película de terror, pero bien alucinante de verdad, nunca había visto un lugar así donde las palmeras se convierten en hojas secas y es este lugar terrorífico, no quiero asustarlos pero se ve espectacular, como una película de cine. Creo que nos hemos perdido porque estoy en medio de la palmera que es terrorífica y no tengo acceso a donde salir, en serio, me han dejado solo estos desgraciados y estoy con un poco de temor y no hay señal en el celular. ¿Qué hacer en estos casos? Respirar hasta el fondo, hay que tranquilizarnos nomás, acá ya está su salida, todo se puede pero está oscureciendo así que tenemos que salir. ¿Estás seguro? ¿Quieres ahí tu contenida? Bueno, creo que vamos a explorar más adentro a este lugar penebroso. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que está? A ver, a ver, creo que no hay un poco de exceso. ¿Está bien? ¿Para que me voy a...? Bueno, pero ahí vemos al fondo una prenda, creo que ahí se han perdido o no sé. Pero está un poco peligroso, mejor nos regresamos. Vamos, vamos. ¿No se puede pasar? No, no se puede. Está muy, muy... ¿Está muy frantoso? Sí, muy frantoso. Vamos por acá. Vamos a regresar, ¿no, gente? Porque ya no hay mucho exceso, ya. Hay una exploración bien chévere, gente. No había conocido este lugar. Mira. Parece que estuvieras en la selva, mira. Igualito. Igualito. Solamente hay bastantes mosquitos. Procuren... Yo no sabía, procuren llevar referente para si quieren explorar esta nueva aventura. Un poco peligroso, sí. Un poco da miedo, bastante. Pero una adrenalina bien chévere. Este se encuentra en Comas. Trapiche, gente. Antes de culminar el video, nuestro amigo nos deleita con una de sus canciones. Bueno, gente, nos despedimos con este espectacular lugar. Gracias al compañero Claudio. Saludos. Que gracias a él he conocido este lugar que no conocía. Así que con él justamente nos vamos a despedir. No se olviden de suscribirse a mi canal y darle click a la campanita. En mis redes sociales, en Facebook y en Instagram. Así que con esta espectacular vista, nos vamos. Chao, gente.